Ok, salam ta tena estelen, shalom Rastafari, shalom Rastafari, salam ta tena estelen, estudio semanal, o de sábado, Rastafari número 39 de Amareña en la lengua etiopía, Amareña. Yehgu te'ezaz yehnu, de hebraíes, en la lengua hebrea, chukotay, bueno, chukotay, pero, bueno, no es importante ir en detalle respecto a la pronunciación. Disculpen, ok, lectura Rastafari semanal número 39, en el español más importante, esta es la ordenanza de la ley. Entonces, dentro de esta lectura semanal consiste de, dentro de la ley de Moisés, los primeros cinco libros de Moisés, números, libro de números, capítulo 19, primer verso, y finaliza con el capítulo número 22, con el primer verso. Entonces, dentro de la lectura de los profetas se encuentra el libro de los jueces, capítulo número 11, primer verso, hasta el verso 33. Tenemos dos porciones de lectura para los estudios dentro del Nuevo Testamento. La primera porción es el libro de Hebreos, capítulo 9, verso número 11, y finaliza con el verso número 28, y la segunda porción de estudio. Para la lectura para la lectura dentro del Nuevo Testamento es Yeyohan Suengyo, o el Santo Evangelio según San Lucas, San Lucas, disculpen, San Juan, y tercer capítulo, verso número 10, y finaliza con el verso número 21. Entonces, en esta parte, vamos a repasar el libro de Hebreos, capítulo 9. No vamos a iniciar con el verso número 11, pero vamos a leer todo el capítulo, esperemos que no duremos bastante tiempo. Bueno, esto es el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 9, verso número 1. Tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llamaban el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban el lugar santísimo, el cual tenía un encensario de oro y el arca del pacto cubierto de todas partes alrededor de oro, en las que estaba una horna de oro que contenía el mana y la vara de arron que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, vamos a hacer un breve comentario, respectivo a lo que acabamos de leer. Bien entendido que estamos en los últimos días, pero ¿quién trae algo nuevo? ¿Quién presenta alguna revelación sino Rastafari? ¿Qué se encuentra dentro del lugar santísimo? Bueno, sí, está el tabernáculo que llamaban el lugar santísimo. Entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra, tenemos el arca del pacto, el arca del pacto cubierto de todas partes alrededor de oro. Revelaciones 3, 14, tráiganme oro tratado por el fuego, dice Jesús Cristo. Y entonces, dice, continúa diciendo, partes alrededor de oro en la que estaba una horna, una urna de oro, una urna de oro que contenía el mana y la vara de arron, y la vara de arron que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Quién cumple esto? Si no Rastafari, Jalí, se la hace primero. ¿Por qué? Porque a quien se le ha entregado el pan, el mana, lo que la otra gente dice, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? No entendemos. O sea, el mana, la comida espiritual, aquella comida, aquel pan que no puede comer cualquier persona, sino aquellos a quienes se les ha entregado. Poder masticar este pan liviano, como dicen en el Viejo Testamento, dentro de esta misma lectura, pero estaban hartos de ese pan liviano. Como, ¿qué hacemos con esto? El hombre natural y perfecto, porque en español dice el nombre animal, no puede entender las cosas espirituales. Entonces, las cosas espirituales para aquellos que practican la religión sistemal o religión mundial, y no a través del espíritu, no entiende realmente qué es esto, qué es la mana. Pero en Rastafari se encuentra esa mana, el pan del cielo, el pan de Dios, Jesús Cristo es ese pan. Y entonces compartimos de él en Rastafari, llamados del Padre para servir al Hijo, comer y llenar este santuario acá con una convivencia real. Pero, bueno, ese es, nos, nos, como se dice, nos fuimos, nos estábamos imaginando todos comiendo dentro del tabernáculo, porque para qué construir una habitación, sino con quien compartirla. Entonces, algo, no necesariamente relacionado al estudio, pero una idea en cómo uno debe de recibir la palabra en su eterna, en su eterna estado eterno, pues aplicándose a todas cosas que son buenas. Entonces, continuando, el bar, que es la vara que reverdeció Rastafari desde el principio, manteniendo en alto esa vara, algo curioso, la vara de Arrón fue para, fue una señal que el más alto dio para que Israel supiera quién él eligió para dirigir las cosas, o quién fue elegido para servir ciertas responsabilidades, en este caso, el sacerdocio, no a través de la voluntad del hombre o porque uno decide, oh, yo voy a ser sacerdote cuando esté grande, sino aquellos que por autoridad divina se les ha entregado, en este caso, entregado a aquellos que no lo buscaban. Pero, sin embargo, como Moisés es ese ejemplo, Rastafari aplica, entonces nos pertenece esa responsabilidad, pero como hubo un intento de, una conspiración contra Moisés y Arrón, de parte de, de parte de, de hijos de Rubén, reclamando que porque, como son los primeros nacidos, creían que la herencia les pertenecía a ellos, y entonces corre, corre, corre tomando parte en esta conspiración, en esta rebelión, se opusieron a, a Moisés, y entonces, cuando ya finalizó todo esto, ah, bueno, eh, Moisés se, 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 se tira al piso y su, su cabeza, su frente hacia el suelo, y, y entonces recibe, recibe la palabra y se para con fuerza y ánimo y les dice, mañana ustedes van a saber que, que, quien, quien ha elegido al más alto, entonces, hoy es mañana, y mientras llamemos este día, hoy, eh, reciban estas cosas, ah, no vaya a ser que no lleguen mañana, entonces, hoy, ah, esa vara, eh, como, bueno, nos adelantamos un poco, pero, ayer, nos dijo que, cada tribu, ah, eh, proporcionara una vara, ah, con el nombre del, del, del padre de la tribu, de acuerdo a las doce tribus, y, el nombre de, de, de Arón, creo que estaba, en, en lugar de, de la vara de, Levi, o si no, al revés, no recuerdo exactamente, pero, eh, al finalizar de esa historia, para, para no alargarla más, eh, la única vara que, que, que brota, después de haber muerto, es, es la de Arón, y, y, la única vara que, que brota con, con, con frutos, disculpen, con frutos dignos de, 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 de ser, bueno, no dignos, pero, ah, frutos que han brotado de la semilla, de esa buena semilla, que, que, que es la, que, la que siembra el Hijo del Hombre, ah, creciendo fuertes raíces dentro de las Escrituras, una, una fuerte fundación, y, ah, y brotando, ah, ah, alzándose sobre, ah, traspasando la tierra, pues, y reviviendo, y, y, e, manifestándose en, en, en lo que es, eh, lo que es esta, esta existencia, ¿verdad? Pero es, 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 esa, es, esa vara que, que carga Rastafari, quien trae los buenos frutos. Por los últimos dos mil años, hemos visto los frutos de la vara que ha cargado, ah, ah, eh, la, la, la religión católica, y significando universal le aplica a las miles y miles de diferentes secciones de cristianidad porque todas descienden, todas vienen de esa iglesia principal católica universal y entonces para no estar diferenciando y siendo que todas les pertenecen, vamos a decir, la iglesia católica entonces por los últimos dos mil años hemos visto las frutas que ha dado esa vara y no parece haber decido, reverdecido y no parece ser de esa buena semilla que es una tributación o que es atributada al Hijo del Hombre, a Jesús Cristo quien es esa semilla o quien siembra la semilla, la buena semilla entonces para finalizar, dicen las dos tablas, las que igual se encuentran dentro de la arca del pacto se encuentra la fe, bueno, no es nada que ver, pero si tiene Tokio su majestad imperial cumpliendo todos estos requisitos pues o sea, su consejo a aquellos que pertenezcan a la fe en Cristo Jesús es que sigan los mandamientos, que tenían las tablas, las tablas son los mandamientos entonces solo Rastafari nos entrega la mana, el pan del cielo que es Jesús Cristo que desata los sellos, pues o sea, nos facilita a través del espíritu no a través del aprendizaje o la sabiduría del hombre y nosotros el ejemplo de eso aquí en persona por cuál razón se nos facilita hablar las cosas que sí sabemos y que sí miramos y que sí se nos ha entregado pero básicamente lo que queríamos describir es que en Rastafari existe todo esto los mandamientos que es la instrucción del padre igual que el hijo y luego pues la vara que reverdeció y que inicia a traer al frente estos buenos frutos y entonces, que era el primero, la mano, la vara y las tabletas o los mandamientos pues entonces vamos a continuar, creo que nos adelantamos un poco ahí pero es necesario entender todas estas cosas porque esto no es algo como que el mundo ha establecido esto es algo espiritual, o sea, nosotros no lo elegimos fuimos llamados y es lo que se tiene que hacer pero lo que intentamos presentar es que quítense esta idea de la mente de que lo que las organizaciones o establecimientos del mundo hagan no tiene autoridad divina en ninguna manera posible entonces, y para liberar las mentes de aquellos que han estado engañados por estas instituciones y al extento que creemos, queremos creer y pensar que en gracia y en compasión queremos creer que igual estas instituciones se han engañado mismo pues que no realmente lo hacen a propósito pero que están tan perdidos en su propia voluntad y en su egoísmo que tal vez no están conscientes del grave error y que tan lejos se han distanciado de lo que nunca fueron entonces esto no es algo que una gente dice ok, vamos a hacer las cosas de Dios, nosotros vamos a establecer la iglesia, vamos a hacer todo lo que es no es así, o sea, el más alto llama a quien le dé la gana de llamar y enseña compasión a quien le satisfazca su gana darle o enseñarle compasión y todas esas cosas que disculpen, nos desviamos un poco pero continuando dice revertició y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular fíjense que tenemos que platicar eso que nosotros igual como nos entra la curiosidad y estos querubines, querubines, querubines para empezar, para que se den una idea de cómo, más o menos cómo está formado esto imagínense las pinturas en las paredes de los templos egipcios que cuando están sentados en el trono y están a veces son serpientes, a veces diferentes representaciones pero están las alas es lo mismo, todo esto tiene que ver con África y viene, inicia de una cultura negra de gente negra, de África entonces para que puedan conectar un visual de lo que es en realidad pero a lo que yo no sé es de que no les importe qué significan estos querubines y que son jueces bueno, parece, al parecer son jueces porque querubines viene la palabra safar, safar, ras, safari ras, cabeza, es una conexión interesante pero de los serafín le dicen como en las novelas pero tiene que ver con fuego y eso pero sí nos podemos dar una idea pero no es importante nos indica de cuáles cosas no es importante no podemos hablar ahorita cuáles cosas no se puede ahora hablar en particular qué importa o sea, como lo importante es lo importante y son las cosas sencillas sí dentro de esta misma lectura es en el libro de Juan es cuando, en el evangelio de Juan es cuando dice le dice a Nicodínez eres maestro en todo Israel y no sabes estas cosas si te platico cosas de la tierra y no me entiendes cómo te he de platicar cosas celestes o del cielo o sea, y honestamente en correcta humildez nosotros no entendemos como en realidad como completamente las cosas así como perteneciendo a el exacto propósito de estos querubines pero no es importante o sea, todo a su tiempo vamos a continuar nomás mencionamos eso porque cuando estemos estudiando que aprendamos descifrar qué es importante estudiar y qué querer saber unas cosas es nuestro propio egoísmo que nos inclinan a querer saber más por nuestra propia vanidad y otras cosas que son importantes uno debe aprender humildarse y decir pero esto es lo que es necesario y lo que nos va a ayudar y lo que va a adelantar el progreso y el movimiento hacia el eterno bien entonces continuando dicen dice cosas no se puede ver y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto más el segundo solo el el pontífice una vez en el año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo ok dando dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie ok mientras estuvo en pie el primer tabernáculo todavía no se sabía el camino del Espíritu Santo pero bueno lo importante aquí que queremos mencionar es que los sacerdotes igual en Etiópia porque en Etiópia mantienen el tabernáculo el tabernáculo a estas a estas especificaciones o sea con el con el santuario y luego con el el lugar santísimo y todo eso y continúan con la práctica con la práctica de que nadie puede entrar y nadie puede como ver el arca del pacto y todo eso pero esas cosas se 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 acaban en nuestro sacerdocio sacerdocio o sea nuestro sacerdocio es es en orden al de Aarón pero a través del lineaje de de Melchizedek de Melchizedek o Melchizedek no sé no recordamos cómo lo pronuncian en el español Melchizedek o Melchizedek o algo así pero bueno un lineaje que no está escrito pero pero igual llamados y autorizados en divinidad pero bueno lo que íbamos a lo que íbamos en esto es de que Jesús Cristo nunca entró de hecho todo lo que lo que cumplió Jesús Cristo fue fuera del campo entonces ese campo no realmente no tiene no tiene base y fundación ya fue destruido se les ha entregado a los pobres a quienes se les ha negado esa entrada Jesús Cristo entró pero en forma de la sangre en 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 real en en vida entregando su vida su sangre para para manifestar eso pero en espiritualidad en lo que es verdadero entonces sólo aquellos que creen y que reciben y que no nomás creen le creen a él pero creen en él y se transforman en él viven esa vida entonces ellos recibirán entrada acceso a hacer el hacer esa arca o hacer el hacer el templo en donde en donde habita el Dios viviente entonces Jesús Cristo nunca estuvo adentro de esos lugares porque no se le permitió acceso pero nomás para que sin una idea de que no se sientan menos o no se crean que que no son capaces de recibir lo que es realmente bendito y santo porque no lo dejan entrar a a una parte de la iglesia o lo que sea esas cosas realmente no tienen propósito en 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 realidad pero uno siendo ese tabernáculo siendo el templo verdadero uno entonces se puede puede realizar todas estas cosas en su completa en su en su completo estado pues en su realidad manifestado en vida y no solamente en sombras o en en semejanzas entonces bueno vamos a continuar más el segundo entonces dando en esto entender bueno leo un acceso verso 9 lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la a la conciencia al que servía con ellos consistiendo solo en en viandas y en bebidas y en dispersos lavamientos y en ordenanzas acerca de de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección entonces no necesariamente esto cambió con Jesús Cristo se continuaban practicando esas cosas hasta hoy pero con Rastafari acaba todo eso y empezamos ser ese sacrificio en vida nosotros ser el sacrificio entonces para explicar esto es de que si vas a la iglesia que haces lo mismo que dice aquí dice consistiendo solo en bebidas dejando una bebida y en en viandas no sé que es eso pero vamos a ver ah disculpen ok vamos a revisar en el inglés para ver que puede ser pero no la verdad nunca hemos escuchado esa palabra viandas pero a ver dice que verso era el verso número 10 en carnes o en alimentos pues como ya sea el pan que te den hasta el tiempo la reformación pero no la reformación que del de la de el señor Luther o el Lutheran Reformation o la reformación de donde de ahí salieron fuera de la iglesia católica de ahí salieron todas las las miles y miles de diferentes cristianidades que hay hoy en día pero esa reformación no fue no fue la corrección completa o sea si ayudó y se hizo un poco de bien pero no es a lo que se refiere esto la reformación correcta la regeneración es Rastafari en su en su estado cierto en espíritu y en verdad o sea la reformación fueron tal vez inspirados claro que inspirado por la palabra de Dios pero no divinamente autorizada en 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 no no autorizada divinamente entonces todas las iglesias en un mismo vas y te dan tu pan o tu comida y te dan tu tu bebida y cosas hace una como dice aquí ordenanzas acerca a la carne y no a través del espíritu y esta lectura nos enseña que que es es bueno es es de lo que habla en en la en la porción dentro del evangelio según San Juan pero no nos vamos a adelantar a eso ahorita tal vez en otra en una segunda parte pero lavamientos y o sea cosas tradicionales costumbres y prácticas carnales de carne hasta la corrección hasta hoy entonces más estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y el más perfecto tabernáculo no echó de menos esa saber no es esta creación no de este mundo no de este siglo no de este sistema no de ninguna iglesia sino de el cielo pero en la tierra Rastafari no lo vas a ver pero si se ve este es como como vamos a repetir te he dicho cosas de la tierra y no entiendes como entender cosas del cielo pues si esto se refiere no de este mundo no de lo que este mundo recibe todo este mundo está corrupto no importa qué tipo de cristianidad y no es para hacer menos a nadie es en amor para que reciban la verdad y entren a la libertad que es recibir el Espíritu Santo y guiarse a según del ritmo de lo que es de lo que es de lo que es correcto no más y que te lleve el viento y ten fe y entonces en tu fe en la correcta fe teniendo fe en lo que es correcto y bueno ese viento te soplará y te llevará a partes donde es necesario que vayas pero no a través de instrucción de hombre que ha caído y que no que no más confunde las cosas al pretender ayudar y no es su culpa en todos los casos no estamos presionando a nadie no estamos inculpando a nadie no más estamos corrigiendo y corrigiéndonos nosotros mismos no crean que uno no tiene que aprender y corregirse diario de hecho tenemos que corregirnos a uno mismo antes de poder mencionar la manera de corregir a otro y sin embargo uno no corrige a nadie el individuo se corrige solo si es que sea su voluntad entonces no crean que uno está aquí diciéndoles que hacer pero que uno no más puede presentar lo que es verdad hablarlo hablar del espíritu el que lo pueda recibir él va a hacer las cosas ustedes mismos nadie los está haciendo hacer nada si es su buena voluntad mantenemos un buen pensamiento que sea posible que lo logre y en Jesús Cristo es muy posible entonces lo que vamos a decir de que nos vamos a enfocar en los sacrificios dice dando ok dice la figura que tiempo por el cual se ofrecen presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos ok todavía vamos a finalizar con eso porque ya duró bastante todavía estamos sacrificando animales pero no animales sino vidas humanas en forma de animal o sea con la mentalidad de animal creyendo que sacrificando a vidas humanas se va a acumular o se va a recibir o vamos a a llegar a algo bueno pues en todas cosas es imposible obtener algo positivo a través de una acción negativa es tan lógico y tan común tan algo tan sencillo sin embargo el hombre caído no puede no puede llegar a esa realización entonces cree que a través de combatiendo el narcotráfico vas a acabar con él es solamente aumentar la energía hacia esa maldad y a esa negatividad hay maneras correctas que si son garantizadas triunfar sobre por ejemplo usamos el ejemplo del narcotráfico hay maneras de atacarlas sin atacar pero en amor en paz y en y en y en una actitud correcta y vencerlas derrotarlas y nunca jamás tener que ser enfrentados por ellas pero no a través de muerte o sea tratando de acabar con el narcotráfico a través de violencia y más muerte y asesinatos y y y sea de cualquier lado de cualquier partido con con más armamento con más destrucción y con veces es una ridiculez pensar que eso puede llevar a algo bueno uno de los miles de ejemplos que puede que es necesario tomar en este caso como la iniciativa para acabar con el narcotráfico y que es garantizado 100% que funcionará esa educación si inviertes el dinero en armar a las supuestas autoridades federales de policías estatales y todo eso es solamente en darle más más echarle más leña al fuego sin embargo si educas a la gente de que es estúpido y que tan que tan ridículo de que tan como que al punto casi cómico que tan que tan tonto estar haciendo eso al recibir esa educación entonces la juventud entonces llegará a entender que no quieren tomar parte en eso y se acaba a través de la educación pues fue un breve ejemplo pero ya lo hemos mencionado pero es la manera correcta de confrontar estas cosas porque si no educas a la juventud la juventud va a continuar queriendo vivir en esa en esa vida queriendo vivir en la imagen de una bestia entonces los educas a ser hombre en la imagen del hombre pero no digo los educas a ser hombre en la imagen de Dios entonces se borran y se acaban esas esas ridiculeces de continuar como bestias matándonos unos al otro y creyendo que está divertido ni los animales los animales matan cuando tienen hambre comen no dejan nada y ya dejan en paz a todos los demás hasta que hasta que necesiten alimentarse otra vez entonces no está tan mal sin embargo el hombre no más por matar soltamos peor que bueno no es necesario continuar pero entiéndanlo esto es porque no han visto a Cristo en su personaje como el Rey de Reyes al ejemplo para empezar han falsificado la imagen verdadera de Jesús Cristo y si no fuera suficiente si no si como si eso no estuviera suficiente mal ahora no hay una memoria de exactamente el personaje de Jesús Cristo sobre la tierra de que recordar y que y que a quien semejar pues a quien a quien duplicar o como se dice simular no sabemos exactamente pero a nadie a quien seguirle el ejemplo la gente vive como bestias como animales sacrificando animales pero no siendo ese sacrificio en vida uno mismo pero con el ejemplo del Rey de Reyes de Etiopía siendo esa esa representación del hombre en la imagen de Dios o sea él es ese espíritu de Jesús Cristo Jesús Cristo fue el Hijo de Dios el primer ejemplo pero entregado entregándose a él mismo para por nuestros pecados pero ahora la segunda vez a quien lo busque perfecto a salvación entonces debemos de voltear a ver esa serpiente sobre la bandera y es todo eso tiene que ver con este estudio y si volteamos al Rey de Reyes y lo miramos su ejemplo y miramos la fundación que es Jesús Cristo bueno la fundación es el Viejo Testamento porque sin él no existe nada no caigan víctimas aquellas mentiras que dicen que el Viejo Testamento ya no importa porque sin él que importa lo que hizo Jesús no tiene nada de significancia si no existen las escrituras la palabra entonces es necesario mantener en alto el Viejo Testamento igual que nuevo entonces está el Viejo Testamento entonces Jesús cumple la profecía haciendo legítimo el Viejo Testamento la sombra siendo purificada por la vida en lo real y ahora la revelación que es Haile Selassie I el Rey de Reyes de Etiopía siendo la revelación el Apocalipsis el descubrir el revelarse el enseñar a todos la perfección de la Trinidad o sea como cumpliendo todas cosas y demostrando la autoridad y garantizando que estas cosas son ciertas o sea es como un contrato de ley hay tres partidos y Haile Selassie y el poder de la Trinidad cierra todas cosas pues igual las desata igual las las amarras pero pero es es lo que es pues entonces debemos de tenemos las escrituras del Viejo Testamento y luego tenemos Jesús Cristo quien quien cumplió la profecía y se convierte en el Espíritu de profecía el Espíritu Santo y entonces Haile Selassie es el 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 final de todo o sea el amarre el cierre el cumplimiento de todas cosas manifestadas y entonces la seguranza de eternidad lo la bueno vamos a adelantarnos pero ok 35 minutos hay bastante que podemos mencionar tantas cosas como bueno nomás no vamos a adelantar queríamos estamos tentados a a explicar esto como en corte como funciona al que esté escuchando sin importar que hagas si es bueno es positivo las escrituras aplican en todo a cualquier cosa que hagas seas mecánico seas un abogado seas un callejero seas lo que seas seas de lo peor de lo peor seas de lo mejor de lo mejor no es si la si si el corazón es puro las manos son limpias en lo que uno hace a través de su ignorancia todo aplica entonces hay esa tentación de querer explicar estas cosas en muchas diversas maneras pero por lo pronto les damos como consejo que si les gusta cocinar toda la palabra aplica al cocinar o sea creando es algo curioso pero no es curioso es lo que es la verdad es eterna en todas las cosas a través de todas las cosas han sido creadas por quien todas las cosas han sido creadas y a través de quien a través de quien sin el nada puede ser Jesús Cristo la palabra entonces les mencionamos eso para que tengan algo con que trabajar pues o sea no se sientan tan perdidos o sea mírenos a través del punto de vista de lo que a ustedes les guste hacer y les aseguro que van a encontrar las similanzas todo aplica en todas las cosas siempre la palabra ameterna y pues es solo una una recomendación si es que no se ni de donde salió eso pero vamos a continuar ok más más estando ya presente Cristo vamos a ver creación no de esta creación no de este mundo entonces y no por sangre de machos cabrios ni de becerros más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario no en el más bueno pero el santuario pero no adentro del templo pues o sea no adentro del templo que tenían que tanto amaban los los hebreos o los los levitas y eso pero en un santuario espiritual entonces continuando dice y y no por sangre de machos cabrios ni de becerros más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención no por la voluntad del hombre no por la vida del hombre no por nada que tenga nada que ver con el hombre pero maten al hombre maten al egoísmo matense a uno mismo déjense de ideas y empiecen de nuevo en el espíritu en su espíritu en el espíritu de jesús cristo es es básicamente lo que lo que lo que lo que significa todo esto está conexionado con con el libro de números capítulo tal vez 20 21 pero cuando cuando los los israelitas hablan contra contra Dios contra charrastro afari y hablan contra Moisés entonces el más alto envía víboras o serpientes ardientes o de fuego y y muerden a los israelitas y muchos del pueblo mueren entonces el más alto le dice a Moisés que que tome una una serpiente de 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 brasa o de metal dicen en el español y que la 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 pongan en una bandera o en un palo en un poste y que la 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 levante pues y que todo el que mire en ella se ambivirá es es sacrificarse a uno mismo y matarse a uno mismo y y crucificarse en en ese palo o sea la serpiente lo más carnal que es del hombre porque porque a través de la carne fuimos tentados en el jardín y entonces eso debemos de 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 crucificar en el en el poste o en el o en el en la bandera como dicen en el español uno y tomar el espíritu de Jesús Cristo tomar su sangre su vida la sangre siendo la vida entonces ah una idea de lo que de lo que contiene esta lectura vamos a pausar porque ya ya van 40 minutos y vamos a regresar con la segunda parte de esto gracias gracias